De primero no te duele En su oso andamos Lo que pasa es que la moto Derrapa y la moto es la que se va Te vas arrastrando, te vas quedando Pero la moto si Pero esto es las rodillas, las nalgas, los brazos Todo raspado Hay aquel cerrito que abra Cerrar Bono León Vamos a cerrar Nunca habíamos venido por aqui Nunca venimos por aqui Pero agarramos la calle aquella Y luego viene a pasar aqui Ah si, donde estará el centrito de aqui Pues es esto Será para este lado del centro O seria para aquel lado No se, no se Puede ser quizas En su oso andamos Y no nos vamos Que dijo Que no nos vamos Amarín De agronomía Quien Centro de salud Suazua Nuevo León Saluda Difícil Pasos Una panaderia Oh, sí, acá es el pueblito, ¿verdad? Sí, la presidencia municipal, esa es la plaza. Vamos llegando a la presidencia municipal de Suazua. Nunca habíamos venido y somos vecinos. ¿Qué fue eso, hombre? ¿Le doy la vuelta? Sí, darle la vuelta. Aquí visitando nuestro municipio de Suazua, Nuevo León, Rasilla de Monterrey. Un saludo para todos. Qué bonito se ve para ahí el paisaje del perro, mira. Mira, qué cuadrillo. No, y aparte tiene más centros comerciales. ¡Ay, qué bonita la iglesia! Está bien padre. Aquí andamos en Suazua, Nuevo León, chicos. A todos, saludos, chicas y chicos. Amiga, por acá hay un accidente vial. Hay para que se deslice por acá, tránsito. No, 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 no.